Para el viejo filósofo de Güemes, en la vida se necesita demasiado poco para ser feliz. Y es importante poner en ese poco solo unos gramos de sentido común. El sentido común es hermano del sentido del humor. Tienen la virtud de darle sentido de pertenencia y de logro a la vida. El humor del mexicano es una colección inacabable de sentido común. Para muestra un botón, hay una historia que cuenta el colectivo social. El filósofo lleva su camioneta a reparar. El mecánico le dice que venga hasta el día siguiente. De regreso a casa pasa por la tienda y compra una tina del 18 y un bote de pintura. El tendero le da dos gallinas y un pato que le debía. Mientras pensaba cómo hacerle para llevar todo a casa, se le acerca una señora y le pregunta, discúlpeme, ¿cómo llego a Güemes? Yo voy para allá, señora, pero tengo un problema. Si no tuviera que llevar esta carga, la acompañaría. La señora le dice, llena de sabiduría, ¿por qué no pone la lata de pintura dentro de la tina? Lo lleva en una mano. Se pone una gallina debajo de cada brazo y lleva el ganso en la otra mano. Bueno, sorprendido, el filósofo agradece y comienza a caminar acompañando a la señora. Conforme pasaba el tiempo, ella iba siendo cautivada por la amabilidad, sencillez, don de gente, calidad humana del filósofo de Güemes. Al llegar a un cruce de caminos, el filósofo le dice, mire usted, a ver, si tomamos por esta vereda, que aunque nos saca el camino principal, nos ahorramos tres kilómetros. La dama con desconfianza lo mira y le responde, ha de saber que soy una mujer viuda y solitaria, sin un hombre que me defienda y me lleve al mundo de la concupiscencia carnal y del placer de hace varios años. ¿Cómo sé que no me va a llevar usted por el campo y me va a poner contra un árbol a tener relaciones sexuales conmigo? Pero señora, dice el filósofo, cuando quisiera tener relaciones con usted, ¿cómo un fregado le haría? Mire, llevo una tina, una lata de pintura, dos gallinas y un ganso. Pues muy sencillo, dice la señora, aplique su sentido común, pone el ganso en el piso, lo cubre con la tina, coloca el bote de pintura encima de ellos y yo le detengo las dos gallinas.